A 15 días de que se inicia el cobro del parqueo tarifado en la ciudad de Otavalo, se intensifica el proceso de socialización del sistema. Estamos en el mes de octubre, es 23, estamos en el martes, 11 de la mañana y 10 minutos. Esto le dejan una parte visible en el tablero o pegado al lado izquierdo del conductor. La modalidad adoptada es un trabajo personalizado con los conductores de los vehículos. Nosotros nos acercamos directamente a los vehículos y le estamos indicando acerca de cómo se llena la tarjetita, cómo se llena en cuestión del tiempo y de cómo tiene que hacer uso de la tarjeta pertinente. El circuito tarifado comprende 34 manzanas de las zonas de mayor afluencia vehicular. Estamos desde la calle Quito hasta la Olmedo y desde la Maestro Jaramillo hasta la calle Atahualpa. Son alrededor de 800 plazas que tendrán que ser utilizadas por los vehículos en espacios de tiempo no mayores a dos horas. Excelente porque han habido muchas personas que, por ejemplo, con sus locales les ponían los carros ahí y no había donde estacionarse. Entonces me parece una idea muy excelente, o sea, es para nuestro bienestar. El sistema será vigilado por 17 personas que, a diferencia de lo que ocurre en Ibarra, no venderán las tarjetas. Lo que tenemos ya son puntos de venta autorizados que nos permiten o permiten a la ciudadanía que compren ahí las tarjetas. El costo de los tickets es de 25 centavos por cada 30 minutos de uso del estacionamiento. Serían 50 centavos, si es que es una hora y media, 75 centavos, o en ese caso sería un dólar por las dos horas. La respuesta de los conductores a la explicación del personal es positiva. Es necesario para el conocimiento de todas las personas porque así no simplificamos ya el poder diario el trabajo, ¿no? Y simplificamos también a las personas. El conocimiento es importante para todos nosotros. Sí, está correcto porque así podemos saber cuando dice con tiempo, pues nosotros también podemos estar preparados. Desde el próximo 5 de noviembre se iniciará el cobro y de incumplir con la disposición, los infractores estarán sujetos a sanciones económicas en base a la remuneración unificada. Hay diferentes casos, digamos, si es que es una ocupación inapropiada del espacio público, un 5%. Si es que se pasa, digamos, del tiempo establecido, igualmente hay un 10%. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.